¡Suscríbete al canal! ¿Puedes dormir con una mujer que le pertenece a otro hombre? Dilruba ya olvidó a Aziz Uno fue mi primo, la otra mi amor ¡Tú eres hijo! ¡Hijo de Galipa, Yedar! No sacrificas lo que es tuyo por nadie ¿Me entendiste? No puedo volver atrás ¿No me escuchaste cuando te dije no te comprometas con la enamorada de tu primo? ¿No encontraste otra mujer? ¡No hay otra! Si una mujer le dio su corazón a un hombre Ella jamás se olvidará